El palmeral licitano es un ecosistema que la UNESCO ha considerado un patrimonio de la humanidad. Es un ecosistema vinculado al paisaje agrario de Elche y estas imágenes son urbanas, realmente estamos dentro de Elche, pero parece que estemos en Arabia o en el norte de África. El paisaje de palmeras que nos rodea es un paisaje transferido en el tiempo y en el espacio. Es como un paisaje medieval norteafricano que podemos disfrutar en el siglo XXI. Un paisaje que fascinó a Jaume I, el conquistador, que cuando llegó a Elche se quedó tan maravillado que lo respetó. No, porque los cristianos, cuando conquistaban una ciudad mora, consideraban las palmeras como algo de infieles y las talaban. Jaume I, el conquistador, respetó el palmeral y gracias a eso se ha conservado una joya impresionante en pleno siglo XXI. Jaume I, el conquistador, respetó el palmeral y gracias a Dios.